Bueno, decir claramente a los venezolanos, a los colombianos, a los que están de otro país, que se porten bien. Si esta vez las rondas campesinas capturan a estos malhechores, ya pues sabrán a dónde va a ir. Guerra de Rizano no mata gente. Yo ya sé que miren, en el campo también hay anexo. Hay gente que está infiltrada, entonces dicen, tal sitio, pero esos delincuentes están yendo a robar. Hemos capturado ya, pero si pones a la disposición la policía, la fiscalía, no pues. Se van riendo, pero más vale capturar, dar su merecido y ya castigar. De lo contrario, no somos nada. Tú mismo sabes, Guteria, acá en Guaraza, qué está pasando. Hay robo, hay asalto, ¿quién dice algo? Nadie. Entonces, esta vez que nos dejen a trabajar, la ronda de campesinas tiene experiencia. Creo que con la experiencia que tenemos, ya tomemos, ya, inmediatamente, ya para combatir.